Yo siempre he dicho que a mi universidad le debo 100%, o sea, más de la mitad de las cosas que tengo. Muy agradecida con mi universidad porque inicié por un contrato de tres meses, era inicialmente, y pues hoy en día ya llevo siete años en la universidad. Por la estabilidad de la universidad, entonces pues ya decidimos como formar hogar con mi esposo, y pues ya hoy en día tenemos un hijo. Mi niño tiene 20 meses, beneficios, la sala de lactancia, o sea, súper importante, yo le he sacado provecho todavía, le sigo sacando provecho a la sala de lactancia. El tiempo de calidad que le puedo dedicar a mi hijo, ahorita el que estemos con la opción de trabajar desde casa por días, eso me permite a mí también de disfrutar con él y no perderme etapas, creciendo, dando sus primeros pasos, sus palabras, entonces voy disfrutando esas etapas del bebé también. A mi universidad le dio que ya adquirimos vivienda, adquirimos carro, entonces terminé mi pregrado. Gracias a la misma estabilidad, pues tuvimos como esa fluencia económica para no tener que aplazar más, entonces eso se lo dio a la universidad. El beneficio que podamos estar tomando la especialización, lo cual también es crecimiento personal, profesional, que nos va a permitir también a futuro poder tener una mejor ubicación laboral. El tiempo que tenemos para nuestra familia, como lo decía ya, el tema de las vacaciones, el horario, si abanderan mucho el tema de EFR, el acompañamiento que tenemos, cuando se nos presentan algún tema de calamidad o algo, o sea, sin problema nos dan el permiso, tener como ese acompañamiento, esa cercanidad que se puede tener con los jefes para que uno lo pueda decir sin problema. Mi universidad, universidad familiarmente responsable, a la que no está banderada nada más por el logo, sino que realmente cumple como con los parámetros y todo, como esta entidad se preocupa por sus empleados y todos terminamos siendo una familia. Gracias a mi universidad, a la estabilidad que me dan allí, yo siento que he podido crecer tanto como persona, profesionalmente y con mi hogar. Que de verdad vale la pena trabajar en una entidad como la Universidad del Rosario, la cual se preocupa mucho por sus funcionarios e intentamos que todos seamos una familia. ¡Gracias!